Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una noticia esta vez relacionada con la categoría Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, según lo que dice esta noticia, el español Jaime Alguersuari, quien en la primera temporada de la Fórmula E corría para el equipo Virgin, lamentablemente no estará en la temporada siguiente de la Fórmula E, debido a que sufrió un desvanecimiento durante el Eplix de Moscú, la antepenúltima fecha de la temporada anterior, que le impidió correr en la última carrera que fue en Londres. Como sabemos, Alguersuari, le reitero que Alguersuari no estará en la próxima temporada de la Fórmula E y como sabemos, no estará en la próxima temporada de la Fórmula E con el equipo DS Virgin Racing. Así que, como sabemos, todos sabemos que él sufrió un desvanecimiento en Moscú y temporalmente su licencia de piloto ha sido temporalmente suspendida. Y bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Camifuera. Chao. Adiós, Camifuera. Adiós, Camifuera. Gracias.